14 años después de haber visto por última vez una maquinaria pesada por este contorno los habitantes de la vereda Atahuales Alto, sector Hacienda La Gómez hoy están muy complacidos porque el alcalde Luis Ernesto Esteban Macías cumplió su promesa de campaña Bueno, gracias a Dios y al alcalde que tenemos que nos ha apoyado como lo dije ahorita que él se comprometió con nosotros en una reunión política no venden las fincas que yo voy a comprometerme con ustedes a llevar el ramal hasta la casa aquí hoy estamos cumpliendo, ya ha cumplido esa palabra y gracias por él y yo sé que esto ha cambiado y va a seguir cambiando y esto va a ser mucho mejor de ahora en adelante Para José Vicente Forero Prada y Jorge Beltrán al igual que los 30 familias que habitan la región la fecha del 10 de agosto serán inolvidables Pues yo estoy agradecido aquí con esta obra que se está haciendo porque en la realidad ya cuántos años había esperado yo aquí en hacer esto y no se había podido hasta ahora es que se ve era un buen mejoramiento a este carreteable que ya había perdido hasta la fe que esto se hiciera algún día y ya esto es una cosa muy buena como dicen por ahí no se perdió el voto de confianza que se le dio al señor alcalde porque en la realidad sí se acordó de nosotros los pobres pues yo vivo muy agradecido por la administración y al alcalde y todos los que han colaborado para este trabajo porque si no hubiera sido así nadie lo había podido haber hecho porque de bolsillo de uno es muy difícil entonces la alcaldía y todos los que gestionaron para esto de mi parte muchas gracias De esta forma el alcalde Esteban Macías ratificó que a pesar de la difícil situación financiera que vive el municipio la gestión administrativa continúa Sí Alonso cuando se saben manejar los recursos así sean pocos nos alcanzan para varias cosas y aquí por supuesto que la comunidad de esta región está también colaborando ellos están en este momento donando algunos galones de combustible para este bulldozer que tenemos trabajando en la vía y estamos todos comprometidos la administración municipal, la comunidad todo el equipo de trabajo comprometidos con el desarrollo de esta región y el consejo municipal también ha venido apoyando trabajando muy de la mano quiero aprovechar para darle las gracias a los tres concejales que muy amablemente me han venido acompañando y haciendo todo el acompañamiento necesario para sacar estas regiones adelante de verdad que es muy importante y de verdad que se siente uno muy contento de estar hoy aquí en esta región y ver los resultados que hemos realizado hasta el día de hoy con muy pocos recursos El regreso a esta tierra se llenaron de sentimientos encontrados 27 años de haber estado allí como vieron al mandatario No, pues la verdad es que ha sido uno de los días más felices en estos siete meses yo hace 27 años tuve la oportunidad de estar en esta finca esta finca fue de mi papá y yo la administré y de verdad que se sienta uno, se llena uno de alegría, de gozo de recordar, recorrer esos lugares nuevamente por donde pasábamos con el ganado, con las bestias de verdad que fue algo muy importante, un descanso para mi mente y muy contento, muy feliz y lleno de emoción al lado de esta comunidad tan importante de San Vicente de Chucurí de verdad que esto me trae unos recuerdos muy gratos porque después de 27 años de estar yo aquí, radicado en esta región volví nuevamente a estar aquí en esta comunidad tan importante y sobre todo que con una satisfacción muy grande después de más de 15 años de esta región estar tan abandonada de no tener vías, de ver a esos campesinos a lomo de mula, sacar esas cargas de yuca con tanta dificultad hoy poderle dar un parte a esta comunidad que le tenemos una vía ya renovada y de verdad que es muy placentero para mi como alcalde poderle dar esta parte a la comunidad de satisfacción y de que en realidad cuando hay un alcalde que quiere hacer las cosas que haya, que hay voluntad se pueden hacer a pesar de las dificultades que esté uno rodeado pero este gobierno como lo hemos dicho en campaña es para volver a creer y yo sé que las comunidades están creyendo nuevamente son gobernantes porque lo que nos comprometimos en campaña hoy se está haciendo una realidad y sobre todo ese trabajo por las personas más vulnerables del municipio y sobre todo por estas regiones tan apartadas y tan abandonadas Dentro de esta comunidad las mujeres también soportaron las dificultades de la vía las largas jornadas para asistir a un centro de salud fueron tediosas El trabajo que viene realizando está impresionantemente excelente o sea para nosotros los habitantes de todo este sector les agradecemos en el alma la obra que nos hicieron porque realmente como mujer y representante de las mujeres acá de esta vereda nos cuesta o nos costaba muchísimo trabajo salir con nuestros hijos al centro de médico o cuando uno está en embarazo salir a pie tres, cuatro horas lloviendo y también para nuestros esposos sacar a lomo de bestia las cargas a pata para traer el mercado supremamente lejos se veía uno aquí muy difícil la vida y les agradezco a la administración del señor alcalde también al señor de la máquina que nos ha colaborado y a toda la gente, a todos los vecinos que nos han colaborado porque esto ha sido un trabajo de equipo dijera yo A pie o a caballo en un tiempo de tres a cuatro horas para llegar a su escuela más cercana los niños también sufrieron las consecuencias del abandono estatal para ir a la escuela gastamos una hora y otra media vamos a las tres de la tarde a la casa llegamos temprano a la escuela gracias al alcalde de todos los niños que le mandamos aquí por darnos arreglado la carretera y estamos nosotros creyendo en el señor alcalde Acompañando la visita estuvieron los empresarios Samuel Prada y Luis Fernando Belandia Nelson Estrada asesor del despacho y el presidente del consejo municipal Ciro Bueno Reina Es satisfactorio para la administración municipal poder contribuir con el mejoramiento de esta vía ya que hacía muchos años esta región estaba totalmente olvidada no tenía la gente como sacar sus productos de una forma ágil ya que aquí tenían que sacar la mayor carga en Lomo de Mula y era muy lejos hacia el Guayacán o arriba a Taguales Alto por eso pues estamos acompañando al señor alcalde en el día de hoy mirando como va quedando la vía pienso que es un trabajo que lo merecía esta región ya que hay gente como Don Vicente Forero gente que quiere contribuir con el mejoramiento y el desarrollo de esta zona entonces hay que darle la importancia a este sector y hoy podemos darnos cuenta del mejoramiento de esta vía es interesante para la comunidad de todo este sector, de esta región y vamos a continuar en el mejoramiento de las vías que en el abandono total durante muchos años ha tenido San Vicente y hoy ya pues con satisfacción puedo decir que es la segunda vía que estamos arreglando en esta administración para volver a creer en cabeza de nuestro alcalde Luis Ernesto Esteban como la vía de Guacamaya que era una vía que también durante seis años no tenía la gente como ya ni siquiera en Lomo de Mula podía transportarse porque era imposible pero hoy ya cuentan con una buena ruta, con una buena vía y es satisfactorio para el Consejo Municipal pues acompañar a la administración municipal en estos mejoramientos de vida ya que lo mencionaba el señor alcalde en su campaña y está cumpliendo con lo que se prometió y ahora que el Todopoderoso nos dé la dicha de poder seguir ayudándole a la gente del campo que es el compromiso que se adquirió en campaña ¡Gobernabilidad y confianza para volver a creer!